Gracias por estar aquí acompañándonos en un evento tan especial como es este reconocimiento a Heidi, amiga de Honduras, amiga de todos nosotros que hoy la despedimos con una mezcla entre la alegría porque ha culminado una parte importante de su carrera aquí en el país pero también tristeza porque es una persona que ha conocido mucho el país y ha viajado a lo largo y ancho del país, ha estado en las buenas y en las malas ahí con nosotros y yo le decía que deja muchos amigos aquí son tres años después del arribo a nuestro país y dos desde que asumió la dirección de la embajada como encargada de negocios, su presencia y su actividad entre nosotros ha sido grata profesional y productiva para ambos pueblos y gobiernos hemos enfrentado juntos los graves problemas que acumulados han agobiado Honduras en particular desde el año 2004 en los terrenos del narcotráfico, de estructuras criminales, extorsión, homicidios sin precedentes situaciones difíciles que ha vivido el pueblo hondureño la lucha contra la corrupción, la lucha contra la impunidad pero hemos encontrado soluciones, caminos que nos permiten avanzar claro con distintos niveles de ejecución pero todos en proceso de rendir a plenitud sus resultados yo sé que Heide recordará su estadía en Honduras como un evento en la historia personal e institucional que va a marcar un antes y un después estoy seguro que en las décadas por venir estaremos cosechando lo que hemos sombrado en esta época considero que la estabilidad política y económica de Centroamérica son fundamentales porque su ausencia desencadena flujos de migración atípica y regular hacia Estados Unidos máxime hoy con la nueva modalidad de las caravanas en suma hemos enfrentado una agenda de gobierno altamente compleja pesada durante nuestra gestión proseguimos la lucha con la habilitación de las extradiciones de encauzados nacionales y extranjeros vinculados con el narcotráfico y delitos graves no solo lo hemos hecho con Estados Unidos sino con otros países creo que es necesario hacer una actualización de nuestro tratado que data desde 1909 con una enmienda o adición de 1927 hemos enfrentado un gran desafío buscando la depuración y fortalecimiento institucional de la Policía Nacional no es la misma policía la que tenemos hoy es algo muy diferente pero siempre está sujeta a los ataques principalmente de aquellos que salieron expulsados depurados y ese es un compromiso de seguir enfrentando el establecimiento de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras concebida como un acompañamiento como un apoyo de especialistas internacionales desde luego como lo dije desde el inicio respetando la autonomía e independencia de los poderes del Estado como lo establece el derecho internacional agradecemos a los cooperantes internacionales en particular al gobierno de Estados Unidos por su apoyo la depuración policial las extradiciones junto a la incautación de bienes han intensificado el desmantelimiento de estructuras criminales pero Honduras espera que los extraditados no reciban penas livianas porque si no pronto estarán de regreso haciendo más de lo mismo de igual manera su retorno temprano puede significar retomar viejas estructuras por tanto es un tema de permanente trabajo entre Honduras y Estados Unidos y los países con los que hemos trabajado estos procesos en cuanto a lo que fue en su momento la alianza para la prosperidad pero que ahora se mantiene como la iniciativa del Triángulo Norte seguimos siendo partidarios de que esa es la ruta a seguir atacando la raíz de los problemas porque recuerdo haberlo dicho en el 2014 en Washington y lo digo hoy una Centroamérica convulsa una Centroamérica insegura una Centroamérica sin oportunidades es un enorme riesgo no solo para Centroamérica sino para su vecino si entre ellos está Estados Unidos por el contrario una Centroamérica próspera con oportunidades con crecimiento una Centroamérica segura es una gran inversión para nosotros los centroamericanos para nuestros vecinos como Estados Unidos y para el mundo para la humanidad hemos desarrollado una agenda sustanciosa pero aún queda mucho por hacer sin duda las medidas que se han puesto en marcha desde el gobierno son consistentes con lo que fue el plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte pero no pueden atentar contra el principio del libre tránsito a las personas conforme a los acuerdos migratorios y desde luego el respeto a la normativa de cada país el respeto a la vida de las personas que en muchas ocasiones engañados lo someten a un riesgo extraordinario en cuanto a la integridad física y también a su libertad a la vida misma un hondureño que se presenta en la frontera del Salvador y Guatemala está habilitado para su ingreso con la sola presentación de su cédula de identidad por tal motivo comparto la iniciativa de que se debe apoyar al gobierno de Guatemala que es el que tiene frontera con México estimada señora Fulto a lo largo de la historia la estrecha relación entre Honduras y Estados Unidos logró por medio de gestión del ministro en Londres secretario de Estado y el presidente de Estados Unidos James Buchanan ponerle fin a la anexión británica de las Islas de la Bahía en el siglo XX Honduras en solidaridad con los Estados Unidos ante el ataque de Pearl Harbor declaró la guerra a las potencias del eje durante la segunda gran guerra y le cedió a las fuerzas armadas de Estados Unidos en el año para el año 1942 a 1943 el uso gratuito de Puerto Castilla para controlar los submarinos enemigos en el mar Caribe al retornarse las instalaciones Honduras reembolsó a Estados Unidos los valores invertidos en las mejorías de ese puerto la relación fraternal continuó a lo largo del siglo XX y XXI primero mediante una cooperación cercana ante la amenaza de la Unión Soviética durante la denominada Guerra Fría y luego cuando ésta se extendió al territorio centroamericano en el año 2003 y 2004 Honduras envió tropas a Irak como expresión de nuestra amistad hacia su país como una expresión de apoyo a las libertades en el mundo nuestra relación histórica durante casi dos siglos es muy extensa y dramática pero bastan estos ejemplos para apreciar su intensidad estimada Heidi le pido transmita al presidente Donald Trump nuestro especial aprecio y admiración y disposición de continuar colaborando con Estados Unidos con su gobierno durante el tiempo que falta para que concluya nuestro mandato explorando nuevas avenidas de cooperación para obtener nuestros objetivos comunes estabilidad política y económica como precondiciones para lograr un optimismo social y derrotar al crimen organizado en todas sus facetas le expreso mis mejores deseos porque siempre le acompaña el éxito en el desempeño de sus funciones oficiales y que Dios le brinde abundantes bendiciones y satisfacciones personales por la relación de amistoso acercamiento fraternal cooperación y gran calidad humana que la distingue nos complace hacer la entrega de la condecoración orden Francisco Morazán héroe máximo de la unidad centroamericana en el grado gran oficial y sé Heidi que donde esté Honduras tendrá una amiga siempre donde estén ustedes tendremos amigos y siempre les esperamos de regreso como turistas como amigos y obviamente que le digan a todos sus amigos y sus conocidos lo bello que es Honduras para que vengan a conocer muchas gracias por ese cariño demostrado en estos años al pueblo hondureño y que Dios me los acompañe a los dos gracias Gracias.